Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy D.V.Prito y estamos en un nuevo vídeo En una nueva noticia para presentaros Este nuevo juego que No habíamos hablado en el canal, habíamos hablado De la... lo habíamos pasado por encima Un poco, se llama EIRTH 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 o EIRTH Como queráis pronunciarlo, es uno de los títulos Más esperados, uno de los juegos Indie Sorpresa de este E3 2017 Se presentó en la conferencia de Devolver Digital Es un título RPG, desarrollado por NM Entertainment Ambientado en la mitología nórdica Y la verdad es que Se espera con muchísima ilusión Pudimos ver el primer Trailer en el pasado E3 Pero en este lo hemos podido ver ya En todo su esplendor, una estética pixelada Una aventura de rol y acción Mitología nórdica Y a... y que queréis que os diga Inspirado en las Valkirias Espectacular Tiene ese sabor a juego de rol clásico y desafiante Esas mazmorras En las que nos vamos a enfrentar a Horrorosas criaturas Sin duda, bueno, tendremos que hacer todo tipo Utilizar todo tipo de armas como arco, escudo, espada, hechizos Cada muerte será penalizada con la pérdida de algún objeto Eh... hay que decir que los enemigos a la... Cuando nos ganemos a los enemigos Pues nos darán puntos de experiencia Nos proporcionarán botín aleatorio Hay también un árbol de habilidades Eh... que seguirá la estructura típica de los juegos de rol clásicos, ¿no? Eh... la verdad es que lo que más llama su atención es esa estética pixelada Eh... es la ambientación prácticamente en un mundo muy mágico Y que tiene una pinta espectacular Este juego saldrá este año 2017 Todavía no sabemos la fecha Pero tiene un tono épico espectacular Y promete ser uno de los mejores juegos indies de este año Así que echarle un vistacillo al trailer Y... bueno, seguirle la pista desde aquí Desde luego, desde el canal, la seguiremos Eh... y tiene muy buena pinta Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!